Hola. Tú eres un hombre que suele acertar mucho a los Oscar. ¿Cuál va a ganar esta noche? Yo no sé si acertaré porque suele ganar la que a mí no me gusta. O sea que a mí la que me gusta sobre todas y a gran distancia es Sentido y Sensibilidad, que me parece una película fantástica como las otras dos películas anteriores de Ang Lee y como casi toda la filmografía de Emma Thompson. Me parece que es una gran película. Me gusta mucho El Postino y Pablo Neruda, El Cártero y Pablo Neruda, pero me parece una película menor con respecto a la otra. Y desde luego las otras tres no me gustan absolutamente nada, con lo cual pues ganará o Apolo XIII o Braveheart o Baby el Cerdito Valiente, que he visto, aunque la gente no se lo crea, pero la he visto. Y bueno, pues yo creo que va a ganar El Cártero, probablemente. Probablemente que va a ganar El Cártero. ¿Y por qué no ganó Almodóvar ese año? Pues... Porque he visto ahora, como yo decía, es que era la mejor película que se había hecho ese año. Tenía una contrincante muy dura, que era Pele el Conquistador, de Billy August, que curiosamente es la película con la que se había ido codeando Mujeres al Bar del Ataque de Nervios a lo largo de todo el año por todos los festivales y por todas las... Los huevos de oro. Y por todas partes. Yo recuerdo que en esa época viajé mucho con Almodóvar, porque yo estaba en la Dirección General de Cine entonces, con aquella película, y nos encontrábamos con Billy August y con Gabriel Axel, que llevaba el festín de Babette también, íbamos encontrándonos en todas partes, ¿no? Y era una película muy buena, el Pele el Conquistador, y digamos que era una película... Más seria. Más seria, teóricamente, ¿no? Yo creo que Mujeres al Bar del Ataque de Nervios, sin embargo, es una película enormemente seria, porque creo que es una demostración de profesionalidad, de conocimiento del cine muy en profundidad por parte de Pedro. Yo creo que es la película con la que Pedro, no sé si de una manera consciente o no, pero quiere demostrar que él sabe hacer mejor que, o por lo menos igual que cualquiera, una película ortodoxa. Al mismo tiempo manteniendo todas sus señas de identidad, todas sus características y todas sus locuras. Es decir, él hace una película que es perfectamente presentable y asumible por todo tipo de públicos y por la crítica también, pero al mismo tiempo una película muy comercial. Es decir, es una película en la que se reúne toda la sabiduría de un profesional que ha llegado a la madurez. Y que nunca lo vuelve a hacer, porque en toda la filmografía de Pedro siempre hay una insistencia por el riesgo, por buscar caminos difíciles y que le hacen que a veces sus películas tengan cosas muy buenas y cosas menos interesantes, fallos y al mismo tiempo cosas geniales. Y yo creo que en Mujeres al Bar de Ataque a Nervios todo está perfectamente controlado y la película funciona como la seda. Bueno, eso es lo que yo les decía a ustedes. Creo que vamos a ver una de las grandes comedias de la historia del cine español y probablemente de las mejores comedias que se han hecho en el cine mundial y que tienen el perfume de los viejos tiempos. Ojo, una comedia, y es verdad lo que dice Fernando, siempre traspasada por una flecha de melancolía. Es una comedia muy divertida, pero como todas las comedias divertidas, también son unas comedias que las cosas que están diciendo son muy serias y son historias de soledad generalmente. Bueno, vamos a ver esta película, Mujeres al Bar de Ataque de Nervios, y creo que se lo van a pasar ustedes estupendamente bien y sobre todo va a ser el reflejo también para muchos de cómo eran los años 80, los que todavía no llegaban a conocerlos porque tuvieran 12, 13 años, se van a dar cuenta un poco de ese resumen, que antes hablaba Antonio San José, de gente que estaba en lo que se llamó La Movida. Un mundo de color, un mundo también de ilusión, un mundo disparatado, pero también un mundo con las cosas bastante claras. Vamos a ver Mujeres al Bar de Ataque de Nervios, tendremos un coloquio, y creo que lo vamos a pasar todos muy bien. Y señor Méndez Leite, yo no tengo dudas que Nicolas Cage va a negarle esta noche el Oscar por Living Las Vegas. A pesar del director de esa película, que es muy malo, muy malo, aunque está nominado al Oscar. Sí, señor. Vamos a ver la película. Bueno, pues aquí estamos, después de haber asistido a esta, insisto, una vez más, espléndida y magnífica comedia. Una obra maestra, otra más, de la filmografía de Pedro Almodóvar. La película la rodó en el año 87, y es importante en este caso, yo creo, saber, cuando él estaba rodando, qué estaba sucediendo en España y en el mundo. Digamos que, por ejemplo, en el año 87 se produce a principios el reflejo en la cúpula de Alianza Popular, y es que Hernández Mancha es elegido presidente sobre Herrero de Miñón. En el año 87 muere el pintor Manuel Viola, y también muere un actor muy conocido en los años 40 y 50, Denny Kay. Se dan por vez primera los premios Goya, que ya llevamos 10 años. Bueno, pues el primer premio de Goya fue para Viaje a ninguna parte de Fernando Fernández Gómez, película que ya hemos visto en este programa. El Oscar a la mejor película se dio a Platón, de Oliver Stone. El acontecimiento probablemente del año fue que un joven piloto alemán, Matías Rast, de 19 años, aterrizó sin ningún tipo de permisos en la Plaza Roja de Moscú, a escasos metros del Kremlin, con lo cual ponía en ridículo los sistemas naturalmente defensivos del espacio aéreo soviético. Fue como la noticia más comentada. Digamos que también ETA perpetró la más sanguinaria, la acción más sangrienta de su historia hasta entonces, con 15 muertos y 35 heridos, que fue el balance de la explosión en el aparcamento de Hipercor, en un barrio situado en la zona obrera en San André. Fue también el año del Mundial de Atletismo, que fue quizá uno de los más brillantes en Roma, y que digamos que Johnson superó ni más ni menos que a Carle Vuis, aunque luego hubo unos problemas naturalmente de dopaje, pero batió el récord del mundo y lo batió por una barrera abismal entonces, que la otra prueba reina, en los 1500 metros, que la ganó el somalí a De Ville, tuvo como buena noticia para nosotros que el segundo, la medalla de plata, fue el toledano José Luis González, uno de los grandes atletas de nuestra historia. Y digamos que Marín también fue bronce en los 20 kilómetros marcha. Otra buena noticia para nosotros fue que Mayor Zaragoza fue designado director general de la UNESCO. Y digamos, como noticia mala para la gente del cine, que murió el productor español Pepón Corominas, que había hecho bastantes películas con una idea muy particular y muy personal de lo que era el cine, con vigas luna, etc. Y nada más, vamos a empezar a hablar ya, si os parece, de esta película y de esa época que refleja, y de esos colores y de ese mundo, y qué os ha parecido volver a ver ahora, igual, ¿no? Yo creo que va ganando, le pasa como a las comedias locas, ¿no? Yo tengo un problema con Mujeres al Borde de la Tec de Nervios, es que es una película que me sé de memoria. La que ibas a decir lo de Houston, tengo un problema, Houston. No, la he visto muchísimas veces, muchas, y siempre me ha parecido una película prácticamente perfecta. Es una película en la que todo está tan bien organizado y también estructurado que nada se escapa. En las muchas proyecciones que yo he visto públicas de esta película, en muy distintos sitios, el público siempre ha reaccionado de la misma manera ante las incitaciones que la propia película les iba proponiendo, ¿no? Es una película en que todos los gags funcionan en su sitio, que tiene una combinación entre la comedia de sentimientos, la comedia de diálogo y la comedia loca, perfecto. Y todo ello combinado siempre con el melodrama, porque no hay que olvidar que al fin y al cabo el origen de Mujeres al Borde de la Tec de Nervios es un melodrama, es una idea melodramática que es la voz humana de Cocteau, ¿no? Es decir, es la mujer abandonada y desesperada porque ha sido abandonada y pendiente de una llamada. Que es todo el arranque de la película, además. Que es todo el arranque de la película. Y la película tiene ese arranque de melodrama que luego va girando. Y va convirtiéndose primero en una comedia de situaciones y poco a poco en una comedia loca como puede ser La fiera de mi niña. Es decir, que la verdad es que es una película muy difícil de hacer y que está muy dominada. Yo quería decir una cosa. Hace unos días me ha parado una chica a la puerta de un cine y me ha dicho ¿Por qué son ustedes en ese programa tan fans de las películas de las que hablan, tan entusiastas? Bueno, yo creo que hablamos de películas que nos gustan mucho, lógicamente. Y hay otras que no nos gustan y por eso somos tan entusiastas. Pero yo creo que no se puede manifestar el gusto o el amor por una película si no es manifestándolo entusiásticamente. Es decir, que... Es el entusiasmo. Claro. Es que estaba un poco autocrítico porque había vuelto a caer en el entusiasmo. No, no, no. Pues esta es una película que yo creo que ha tenido entusiasmo. Y además cuando se veía en los cines, recordaréis cuando se estrenó en España, las risas eran enormes, la gente aplaudía, había un aire de júbilo y de gozo. Que eso es de las cosas mejores que pueden premiar, yo creo, a la persona o a las personas que la han hecho. Eso es evidente, ¿no? Bueno, tuvo un gran éxito. Bueno, claro. Y fue además el despegue absoluto de Almodóvar. Es el éxito por excelencia del cine español. Tú hablabas del color de la película. Para mí, esta película es el rojo de Almodóvar. Rojo de los vestidos, rojo de los discos, de los semáforos que aparecen en algún momento de la película. Rojo, a mí hay un color que me gusta mucho y es una tontería, pero es cuando está Carmen Mora partiendo tomates. Hay primero un vaso donde echa una pastilla de vitamina C, pasa de naranja a rojo de los tomates que va partiendo, después al rojo de la Túrmix y antes no se ve la sangre, pero se corta. El rojo de la sangre también. Hay un tono rojo que está apareciendo en toda la película y que hace también que sea muy estimulante. Y tiene esa estética que se llamaba antes Juan Cobos también. Un poco la pintura pop, ¿no? Sí. Además, yo creo que ya es muy evidente que Pedro se plantea las películas con una auténtica... como una especie de desafío a sí mismo y tratando de conseguir, con los medios que existen en este país, cuya industria no es tan bollante como la que él admira tanto de Estados Unidos o de otros países, él trata de construir con eso un producto propio de gran calidad. Y aquí lo consigue, porque aparte de toda la cuestión de los colores, de los decorados, de cómo vista a los actores, de todo eso está tremendamente cuidado, esos objetos que se colocan en cualquier sitio. Además de eso, lo que hay para mí es fundamental, es una... eso que me ha dicho antes, la frescura de los diálogos, que muchas veces él corrige en el último momento hasta lograr que tengan una espontaneidad extraordinaria y luego una extraordinaria también dirección de actores.